Seguimos adelante. Atención ahora a las últimas informaciones en las que se relaciona el desarrollo y la evolución de los tumores con la alimentación. Sí, Marta, porque se ha extendido entre los enfermos de cáncer, se ha extendido la noticia de que la cúrcuma, una especie muy utilizada en la medicina tradicional india, contribuye al control del crecimiento de tumores. La palabra española cúrcuma procede de una palabra árabe que significa azafrán, y es que los árabes pensaban que era una variante del azafrán, pero si bien ambas tiñen de amarillo los alimentos, cúrcuma y azafrán son especias bien distintas. Vamos a ver un reportaje y después hablamos con Eulalia Vidal, de las propiedades que tienen para la salud algunas especias. Es el oro rojo, la especia más cara del mundo. Su poder colorante y su aroma han convertido el azafrán en un diamante culinario. Octubre es el mes de la cosecha del azafrán. Con sumo cuidado, las mondadoras extraen los frágiles estigmas o filamentos de la rosa del azafrán. Tres estigmas en cada flor. Se necesitan unas 150.000 flores para obtener un kilo de azafrán. Es tan apreciado ahora como lo fue en la antigüedad, cuando en la Grecia clásica se utilizaba como remedio para conciliar el sueño, o cuando en el siglo X los árabes lo valoraban como anestésico. Una vez mondado, el azafrán debe tostarse para que conserve todas sus propiedades. Entonces, las hebras estarán listas para el envasado y la comercialización. Menudo tesoro. Muy buenas tardes, Eulalia Vidal, nuestra experta en nutrición. Vamos a hablar del azafrán. Primeramente, ¿qué propiedades tiene? ¿Qué nos aporta? Bueno, el azafrán, como muchas especies, ¿no? Lo que pasa que, en primer lugar, ¿qué nos aporta? Pues, solo ver este color, ya debemos pensar que es muy rica en antioxidantes. Es decir, siempre hablamos de los vegetales, de las frutas. Pues, a las especies les ocurre lo mismo. Es decir, el color que tienen las especies es debido a sustancias que tienen un efecto muy importante como antioxidante. Lo cual, esto ya nos está indicando que nos protege de radicales libres, de tóxicos, y protege nuestras células. ¿Qué más nos aporta? Pues, hay otros principios activos que sí que realmente se ha visto, que pueden tener un efecto antiinflamatorio. También se habla un poquito de que si son anticancerígenos, pero, claro, también tenemos que pensar qué cantidad de azafrán utilizamos cuando hacemos alguna comida. Y es tan poquita, tan poquita, que realmente el efecto de este antiinflamatorio, bueno, pues puede ser un valor añadido, pero que no nos pensemos que poniendo azafrán simplemente a una paella, ¿no?, para dar este color y este sabor, pues, realmente este efecto antiinflamatorio lo vamos a tener de inmediato. Tiene este efecto, porque el principio activo está, pero que necesitaríamos mucha cantidad para lograrlo. Bueno, Eulare, tenemos al alcance una amplia gama de especias. ¿Crees que utilizamos, con respecto a otros países en la cocina, un buen número de ellas? ¿O todavía no hemos cogido el ritmo? Yo creo que, evidentemente, si hablamos de países como, en la parte de Asia, como India, y estos países, evidentemente utilizan muchas especies. Pero es que el origen está allí, lo cual es normal que, por un tema cultural, ellos utilicen muchas especies. También es un sistema, pues, de conservar alimentos, y nosotros aquí teníamos, antiguamente, otros sistemas de conservar alimentos, lo cual es algo que está llegando, pero cada vez más la gente utiliza especies. El curry, por ejemplo, que el curry no es nada más que una mezcla de muchas especies. Hoy en día, mucha gente guisa con curry, ¿no?, que si el pollo, que si la carne, que incluso pescados. Yo creo que estamos introduciendo cada vez más diferentes tipos de especies, pero aún estamos muy lejos de estos países. Especies, especias, porque siempre viene la duda. ¿Qué decimos? ¿Especies, especias? Yo la llamo especias. Bueno, yo creo que, igual sin castellas especias, ¿no? Sí, bueno, pero al final lo importante es que nos entendamos. Volviendo al tema de las especias, ¿cada una tiene sus propiedades? Sí. A ver, hay muchas en común, lo que te decía antes. El efecto antioxidante está en todas las especias, está en todas, porque estos colores son los que provocan este efecto antioxidante. Pero, por ejemplo, tendríamos la cúrcuma, que tiene su principio activo, tendríamos la canela, ¿no?, que también tiene un poder antiinflamatorio y también estaría el pimiento. Hay diferentes propiedades. Bueno, y con respecto a la fitoterapia, es decir, empleamos esas plantas, bueno, que nos ayudan, nos ayudan a superar la sintomatología, ¿no?, de algunas enfermedades. ¿La cúrcuma realmente es tan preventiva para el tema del cáncer? A ver, la cúrcuma se ha puesto muy de moda porque hace años que están saliendo muchos estudios, y muy buenos, por cierto, de que la cúrcuma tiene un principio activo, que es la curcumina, que realmente se ha visto que puede frenar y puede intervenir en frenar el desarrollo de células tumorales. Pero yo también me gustaría decir algo muy concreto, y es que nuestras células deben morirse continuamente, es decir, las células nacen y se mueren, nacen y se mueren, y hay un sistema que realmente hace que estas células se mueren. Cuando una célula está en mal estado, está dañada, nuestro sistema inmunológico es el que realmente tiene que eliminar esta célula tumoral, lo cual, lo que es importante es potenciar nuestro sistema inmunológico. ¿Qué se ha visto con la cúrcuma? Pues que la curcumina actúa favoreciendo que realmente esta célula tumoral llegue a morirse y no se reproduzca. Pero claro, ¿qué cantidad necesitamos de cúrcuma para que haga este efecto terapéutico? Pues los estudios hablan que entre 4 y 5 gramos de cúrcuma y diarios, lo cual, esto estamos hablando de poner una cucharada sopera cada día. Esto es mucha cantidad. Por eso también hay muchos suplementos que hoy en día ya llevan cúrcuma estandarizada para saber la cantidad. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Que con solo la cúrcuma no vamos a evitar un cáncer ni vamos a curar un cáncer. Lo que pasa es que las personas que realmente quieran poner especies en su dieta, pues la cúrcuma tiene este efecto y es un valor añadido, pero que no pensemos que con la cúrcuma este efecto lo tenemos de inmediato. ¿Y a la hora de consumirla, Eulalia, hay alguna manera mejor que otra de hacerlo? No. A ver, la curcumina sí que es un principio activo que se ha visto que es muy soluble en aceite, más que en agua. Lo cual, por eso se recomienda que se introduzca en cocciones que haya aceite, porque esto quiere decir que la absorción es mucho mejor cuando hay aceite que cuando no hay. Lo cual, recomendación, como la cúrcuma se pone en comidas que siempre hay grasa, ya sea carne, ya sea pescado, ya sea pollo o con aceite, entonces ya estamos facilitando, lo cual no hay muchas recomendaciones en este sentido. ¿Y hay alguna otra especie que desempeñe esta labor de protección ante enfermedades o no? Sí, bueno, a ver, más que de enfermedades, por ejemplo, aquí tenemos la canela, que es muy curiosa porque cada vez hay más productos enriquecidos con canela, es muy digestiva, tiene muchas propiedades, como por ejemplo, muchos diabéticos la consumen porque realmente regula el nivel de glucosa, evidentemente deben llevar una dieta equilibrada, bajan azúcares, hay muchas más cosas, pero una cosa muy curiosa de la canela es que se avisa que tiene un efecto anticoagulante, entonces aprovecho para decir que este efecto para las personas que llevan medicación anticoagulante, que vigilen, porque mucha cantidad de canela realmente podrían variar los sistemas de coagulación, entonces la canela sí que es algo que no solo se utiliza en pequeñas cantidades, sino que a veces se utiliza con bastante cantidad, se pone en el yogur una cucharadita y con media cucharadita es suficiente, lo cual la canela tiene muchas propiedades, antioxidante, antiinflamatoria... ¿Afrodisíaca también o no? Podría tener, no está demostrado, podría tener, como muchas especies dicen, pero que sobre todo se tiene que tener un poco de cuidado y precaución, porque realmente la canela en grandes cantidades puede tener problemas en las personas que se medican con realmente medicamentos anticoagulantes. Bueno, pues aquí lo vamos a dejar. Eulalia y Vidal, muchísimas gracias por la información. Gracias a vosotros. Y esperamos la semana que viene. Muy bien.